En San Juan de la Maguana, el director de la Asociación Dominicana de Profesores denuncia que aún faltan promesas por cumplir por parte de las autoridades educativas, por lo que desde ya está amenazando con intensificar la lucha en el próximo año escolar. Miguel Ángel Geraldo con los detalles. Los detalles de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en San Juan de la Maguana advirtieron que el próximo año escolar 2018-2019 peligra su inicio si las autoridades educativas no cumplen con las promesas realizadas al gremio que agrupa a la clase magisterial. Expresaron los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores que para poder iniciar el próximo año deben ser nombrados todos los profesores que ganaron el concurso de oposición de los cuales más de 250 quedan aún sin ser incluido en la nómina y que todos los docentes reciban su pago retroactivo producto de su evaluación del desempeño. Aquí acordamos en el día de hoy no inicial el año escolar 2018-2019 mientras quede un profesor de concurso aquí que no se ha nombrado, mientras cada uno de los profesores que fueron evaluados no cobren su retroactivo de evaluación de desempeño. Seguir reclamando lo que es el pago del retroactivo de los profesores y profesoras de este municipio como también el nombramiento de cientos de profesores que pasaron un concurso y que aún no han sido designados, pero mucho más la designación de directores que también pasaron un concurso y no han sido nombrados. Llamaron la atención del ministro de educación Andrés Navarro a que cumpla con la palabra empeñada con la clase magisterial de esta jurisdicción. Nosotros como ADP estaremos respondiendo a todos esos chantajes y a todas esas situaciones que se han dado. Haciendo un llamado a lo que es la evaluación, pero de igual manera a los maestros que pasaron el concurso de oposición que tampoco han sido nombrados, como también los directores que pasaron ya y casi va a ser un año que pasaron el concurso y que tampoco han sido designados. En este municipio, el presente año escolar ha estado matizado por una serie de protestas en demanda de varias reivindicaciones que exige la clase docente para seguir mejorando su calidad de vida, las cuales no han sido atendidas por las autoridades del sector educativo. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.